Dichosos aquellos que mueren en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, y con tu Espíritu. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por Don Luis Huerta, a sus cuatro meses del encuentro con nuestro Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, ante quien viven los que están destinados a la muerte, y para quien nuestros cuerpos al morir no perecen, sino que se transforman y adquieren una vida mejor. Señor, te pedimos humildemente que acopas el alma de tu siervo Luis, y la coloques junto a nuestro padre Abraham, tu amigo, para que pueda resucitar con gloria en el día grande del juicio. Y si en algo pecó contra ti durante esta vida, que tu amor misericordioso lo purifique y lo perdone. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría La vida de los justos está en manos de Dios, y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían. Consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos. Recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol. Los recibió como sacrificio de holocaustos. A la hora de la cuenta resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos. Sea piedad de ellos y mira por sus elegidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio, no me deseches. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Esta es la voluntad de mi Padre, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí, no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, conmemoramos cuatro meses de que nuestro hermano Luis ya se adelantó al encuentro de Dios nuestro Señor. Y la verdad es que, para uno como sacerdote, estas misas, aunque sean de difuntos, son misas de acción de gracias. Gracias, porque don Luis no solo tuvo la gracia de vivir varios años, sino que la historia y las anécdotas personales que cada uno de ustedes han ido platicando y poniendo en común, nos muestra una persona contenta, alegre, generosa, pensando en los demás. ¿Cuánto quisiéramos nosotros llegar a tener canas y llegar con estas virtudes, donde todo es pensar en los otros, vivir para los otros? Y fíjense esta antífona de la aleluya, que se las vuelvo a leer. Esta es la voluntad de mi Padre, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta también tiene que ser para nosotros la ilusión como cristianos. Si eres mamá, si eres hijo, si eres tío, si eres sobrino, si estás empezando una familia, si tienes el proyecto de una familia, si ya formas parte de un matrimonio, si tienes gente a tu lado, hijos, esposo, esposa, sobrinos, cuídalos, ve por ellos, anden en buenos ambientes, escojan buenas amistades, conversen y compartan de lo que tienen. Estos son los legados que nos dejan las personas buenas que se han ido antes de nosotros. Pero, incluso en medio de la enfermedad, del dolor, del enojo, tenemos que recordar, Cristo vive, y Cristo vive en mí, y Cristo vive para que yo le entregue a los demás. E incluso en este dolor, yo creo en la resurrección. Creo que esta vida es de paso, y que por lo tanto, lo que yo haga acá, tendrá su recompensa en el cielo. Aunque ahora las circunstancias no sean las mejores o las más favorables, pero Dios camina conmigo. Sigamos recorriendo, mes a mes, durante este año, que Dios nos concede la gracia de ir recordando a nuestro hermano Luis, lo que significa ser buenos cristianos, lo que significa vivir la caridad y la entrega a los demás, para que al acabar este año de luto, podamos nosotros tener nuestra alma preparada para ir al cielo, y sigamos agradeciéndole a Dios nuestro Señor, el paso de Don Luis, por la vida de cada uno de nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito according to unmute. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo nuestro Señor. Amén. de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimentos de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Comunión espiritual, oh Jesús mío, yo quisiera recibirte en mi corazón, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo enteramente a ti. Oh Jesús, no permitas que nada ni nadie me separe de ti ni de tu amor. Así sea. Nos encomendamos a San José para ganar la indulgencia plenaria del día, pidiendo un modo especial por los difuntos y por aquellos que no tienen trabajo. decimos juntos, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, recibid cuando yo muera en paz el alma mía. Señor San José, ruega por nosotros. Oremos, te pedimos Señor que tu siervo Luis, que ha muerto ya para este mundo, vida ahora para ti, y que tu amor misericordioso borre los pecados que cometió por fragilidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Nos encomendamos a la Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no aparte, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos protejes tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!